¿Qué podemos encontrar? Miren esto amigos ¿Es oro? ¿Acaso esto es oro amigos? ¿Ya lo vieron? Vean esto amigos Miren esto Está hermosa amigos Esta cruz está hermosísima ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? El día de hoy me complace compartirles Que venimos a la zona donde salen las piezas Que más nos gustan las marcojinas Esperemos que puedan salir Mis carnales andan por allá Ahorita voy a ir allá con ellos Y pues nada Vamos a pegarles amigos Esta zona en esta zona que venimos Ya está cosechado Ya el día de hoy ya está bien padre Para poder detectar Entonces pues esperemos que salgan buenas piezas Vamos con los camaradas Y comenzamos 16, 17 Vamos a ver que puede ser Vamos a ver que puede ser ¿Qué podrá ser? No lo sabemos Ah miren amigos Miren 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 esto No puede ser No puede ser En una cruz Estaba hermosa amigos Esta cruz estaba hermosísima Miren Aquí dice Henry Henry aquí dice arriba Quiere decir Henry quiere ser el rey de los judíos amigos Ah no puede ser ¿Por qué salió rota? Hubiera estado excelente Que estuviera completo Pero como quieres Es una pieza muy hermosa amigos Miren Esta parte de aquí Es la que se rompió Esta parte de aquí Estaría excelente Que me encontrara la parte de abajo Y la mando restaurar Esta pieza es muy antigua amigos Escúllate Ni hablar No puede ser Casi casi Le pegamos a lo bueno amigos Casi sacamos una cruz Muy hermosa Pero miren Con razón el detector Me sonaba bien duro Ok Vamos a seguir 27, 26 Y miren Aquí está Es un centavo La república mexicana La fecha no se le ve 1800 y tantos No se le alcanza a ver Pero como quieres Un centavito Ya salió la primer moneda Pues ya Poco a poco Vamos a ir sacando lo bueno amigos Poco a poco Tiene que ir saliendo lo bueno Por lo mientras Ya salió Un centavito Muy bonito Muy bien Parece que este si va a ser Parece que este si va a ser Amigos Esto le pasó El tarachito Vamos a ver Vamos a ver amigos Vamos a ver Ya salió Está por aquí amigos Miren nada más Aquí está Miren Aquí está amigos Aquí está por fin Por fin salió La macuquita amigos Ya salió amigos Ya salió amigos Ya salió la macuquita Ay no está fechada Pero está muy hermosa amigos Muy muy hermosa amigos Miren nada más Miren que bonita Tiene una P Una V Y una O S de Felipe Así se ve Para los que no lo saben amigos Las macuquinas Son las piezas más antiguas Las monedas más antiguas De México Estas Y unas que le llaman Carlos y Juana Y los maravadíes Que eran de De cobre Los Carlos y Juana Eran de plata Entonces Este Pues esos Esas son las monedas Más antiguas Y Las Carlos y Juana Y los maravadís Fueron primero Y estos Este Después Por ahí del Del siglo XV 1500 para adelante Amigos Una chulada Una chulada amigos Aquí me suena un tono Escúchenlo Es un tono bajo Puede ser un botón Una medalla O algo por el estilo Pero por lo regular Esos tonos bajos Son cosas Pues como Joyería Vamos a ver Que podemos encontrar Miren esto amigos Es oro Acaso esto es oro Amigos Ya lo vieron Vean esto Amigos Miren esto Oh Que hermosa pieza Amigos Oh Estuvo cerca Es una pieza Chapada En oro Amigos Vean Posiblemente Era un colgante O una parte De un arete Mirenla Y tiene La chapa En oro Está hermosa Amigos Esta pieza Está Excelentemente Impresionantemente Hermosa En esta zona Salen muchas piezas Así Amigos Salen mucha joyería Como estamos cerca De una sienda La zona En esta zona Vivía gente Muy poderosa Vivía gente Con mucho dinero Entonces Pues miren Este es el resultado De la zona Es hermoso Es hermoso Posiblemente Tiene una piedra Aquí adentro Pero está Muy bonita Vamos a seguir Le dando Vamos a seguir Le dando Me dio curiosidad Este árbol Amigos Así que vamos a pasarle El detector Le voy a quitar El sonido A mis audífonos Para que ustedes Escuchen Más o menos Como suena un detector Cuando uno anda detectando Por lo regular Por lo regular Aumenta la gente Y es muy sabido Entre detectoristas Que los árboles Eran zonas Amigos Donde la gente Que iba pasando Si sabía que había Bandidos Si sabía que había Pues peligro En su camino Pasaban a enterrar Sus cosas O pasaban a guardarlas Donde ellos supieran Donde ellos supieran Que Que pues nadie Iba a saber Que ahí estaban Entonces este árbol Me llamó un poco La atención Porque es un árbol Antiguo Quien sabe A lo mejor ahorita Corremos con la suerte Aquí suena el detector Vamos pasando de este lado Miren No suena a nada No suena a nada Amigos Pues no amigos No suena a nada No suena a nada Pero de repente Siempre es bueno Buscar Donde les de una Corazonada Para ver si ustedes Si tienen la suerte Y ahorita no tuve la suerte Pero Espero en algún momento Tenerla ¿No? Muy bien amigos Vamos a seguirle dentro A ver si amigos Escuchan este tono Escuchen ¿Eh? A ver que 21 Esta si se escucha Aquí por encimita Esta no se escucha Así como que tan Tan arriba Tan abajo Más bien Vamos a ver Ojalá y corremos Con suerte Con la segunda Macujita Ando por aquí Miren el tapacate Amigos Hay un buen Aquí está Amigos Les dije Les dije Que era la segunda Si o no Si o no Si o no Les dije Si o no Les dije Amigos Que era la segunda Macujita Ay gracias Miren Esta está Bien bonita De la cruz Amigos Miren la cruz Aquí se ve la cruz Miren que bonita Amigos De este lado Se alcanza a ver Igual el escudo De Felipe V Me parece Pero ya está Muy gastada Muy gastada Y esta Probablemente En su tiempo Si estaba fechada Amigos Probablemente Si Miren Miren como aquí Ya se ve Ya agarró forma ¿Ya vieron? Pero no No tiene ni fecha Ni nada Nada más se ve ahí Me parece que es un mundo Pero como quiera Ya salió otra de medio Real Amigos Eso es todo Ya sacamos dos Vamos por la tercera Vamos por la tercera Si señor Miren estoy aquí Con el buen Foster detector Que ya se recuperó De su mala racha Sacó esta macuquina De un real Amigos Miren que bonita Está Nada más que el problema Es que está doblada Miren como están De sucias Mis manos Perdón amigos Es que me morme Porque aquí se me choide Esta macuquina Igual la podemos llevar Con un joyero Un amigo nuestro Y él nos la va Bueno se la va A enderezar A Foster detector Ya que se la Foster detector Ya que se la enderece Pues igual Le está para un colgante Miren Algo así Así Es chido Sí Y es que está bien grande No pues rayado Ahorita voy a ir A donde fue Está muy bonita Amigos Esta macuca Miren amigos Escuchen esto Ojalá ya esta Si sea buena Es igualito A la de hace rato Escuchen Esta si suena Más a moneda Esta si suena Más a moneda Vamos a ver Si corremos Con suerte Vamos a ver Si es moneda Vamos a ver amigos Lo esperemos Que sea la tercera Luego le voy a saber Cuando es moneda Porque se ve Lo redondito Están disfrutando Junto conmigo El momento De la verdad Eso es lo que me gusta Aquí está Miren Es moneda No puede ser Bueno Es de plata 10 centavos De plata Amigos Miren 10 centavos De plata De la república mexicana Hay una Que dice imperio mexicano Que es más Más buscada Dice aquí República mexicana Y trae una guila Pero como quiera Pues es moneda de plata Compas No hay que cajarse No hay que cajarse Al fin Una muy duro Una muy muy duro Vamos a ver Vamos a ver Amigos Ya no suena Ya no suena Como pueden explicar Eso Sonaba muy bonito Amigos Muy muy bonito Sonaba Luego los que son fierros Sonan así Es un fierro Ay no sonaba muy bonito Ya me había emocionado Es esto Es como un tipo botón Por eso sonaba así Ni hablar Ni hablar Últimos tonos del día Escuchen ¿Por eso no? Vamos a ver Veamos Vamos a ver Ya tuvo que haber salido Ya tuvo que haber salido 20, 21 Aquí está Miriam Aquí está Una rondanita Ay que chulada Que chulada de rondanita Que me engañó Desdichada De hablar Amigos Estamos en la zona de la detección El buen Blast Detector X Que ya está preparando Sus equipos Su equipo ¿Estás listo amigo? Si yo les contara Donde andamos Poster Detector ¿Ya estás listo? Ya Tenemos Tenemos Una situación Aquí amigos Puede que salgan Muchas piezas Deseamos suerte Esto es todo Una Una Es algo que ustedes No entenderían Pero Puede que salgan Muchas piezas hoy ¿Por qué? Se los diré al final Del video Pero bueno Vamos a A buscar tesoros Vamos a buscar Macuquinas Que es como que Lo que está de moda Lo que está de promoción Y lo que todos quieren Y solamente los que lo merecen Lo tienen Vamos a detectar Blast Detector X Foster Detector Y un servidor Pirata Ghost Hunter Saludos amigos Va a empezar esta prospección Y vamos a pegarle al 100 ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Estos andamos así Están nerviosos Miren amigos Aquí está el primer tomo Ya lo rasqué Porque sonó medio feo Y escuchen Parece que sí Porque como cambio O no No me gusta A mí que importa Pero aquí se escucha Aquí está amigos Aquí está Ya salió la primera Amigos Y ahí está Foster Detector Ya me volteé a ver Foster Detector Ya me volteé a ver Miren amigos Ya salió la primer Macuquita Perfecto Ya salió la primerita Aquí está Me estoy hablando Quedito amigos Porque aquí está Hay un buen de aire Pero si me escuchan ¿No? Miren Ya salió la primer Macuquita Ahorita aquí iban a salir Amigos Les dije que el lugar Iba a estar bueno Se los dije o no Perfecto Vamos a seguirle dando Vamos a seguirle dando 14, 15 Igual Saben que estoy notando En esta zona Que rasco Y el tono cambia Miren Miren esto Miren Según yo Era un de edad Según yo Según yo Era un de edad Pero no me crean Saben que también Parece un escudo Un escudo De los carmelitas Pero ya bien doblado Miren Si era un escudo De los carmelitas Amigos Estos escudos Eran de los carmelitas Descalzos Pero este ya está Bien doblado La misma Mac En el tiempo Lo dobló Y si es preciso Porque la zona En la que estamos Hay un convento Por aquí cerca De los carmelitas Como quiera Pues está interesante La pieza Miren Está bonita En fin amigos Ahí está otra pieza más Y esto apenas Va comenzando Miren 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 Miren